Los secuestros van al alce en el estado de Oaxaca, un proceder ilícito poco expuesto a la población en general que solo se queda en las corporaciones en partición de justicia por lo implícito del delito. De acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, hasta el mes de septiembre del 2022 se han cometido 28 secuestros en Oaxaca, 11 de ellos en la región del Papaloapan, 6 en el Istmo, 5 en la costa, 4 en Valles Centrales y un caso registrado en las regiones restantes de Oaxaca. Los datos estadísticos posicionan al 2022 como el año de mayor registro de secuestros en los últimos cinco años. Con 28 secuestros hasta el mes de septiembre, se han superado los 21 registrados en el 2021, 23 en el 2020, 22 en el 2019 y 25 en el 2018, esto de enero a septiembre de dichos periodos. San Juan Bautista Tustepec se convierte en el municipio de Oaxaca con el mayor registro de secuestros, 6 en lo que va del 2022, seguido de Juchitán de Zaragoza con tres secuestros. Del 100% de casos, 24 de las víctimas han sido hombres y solo cuatro mujeres. Dentro de las víctimas se encuentra un menor de edad. A nivel nacional, en lo que va del 2022, se han cometido 380 secuestros, de los cuales el Estado de México encabeza la estadística con 63 secuestros, seguido de Michoacán con 32, Veracruz con 29 y Oaxaca con 28, dejando claro el incremento de este delito en una de las entidades con mayor pobreza del país. Con Imágenes Isidro Márquez, Meganoticias, Noé Nolasco.